Ella sabe que está buenota y que me deja embobao. Cuando mueve esa cadera me mata con su tumbao. Me gusta su meneíto y a to' lo dejo burlao. Y yo que quiero con ella pa' sentirme coronao. Rope la cadera. Como te aceleras. Tienes hasta el cama. Rope la carrera. Se pone difícil. Más se pone en crisis. Yo que pensaba que era medio easy. Rope la cadera. Como te aceleras. Tienes hasta el cama. Rope la carretera. Se pone difícil. Más se pone en crisis. Yo que pensaba que era medio easy. Ella sabe que está buenota y que me deja embobao. Cuando mueve esa cadera me mata con su tumbao. Me gusta su meneíto y a to' lo dejo burlao. Y yo que quiero con ella pa' sentirme coronao. Ella sabe que está buenota y que me deja embobao. Cuando mueve esa cadera me mata con su tumbao. Me gusta su meneíto y a to' lo dejo burlao. Y yo que quiero con ella pa' sentirme coronao. Sensación del bloque. Me le paro firme y entro el sofoque. Me le doy la luz pa' que la invoque. Con mi muro a choque. Intratable. Respetuosa. Ay Dios mío la quiero en mi choza. En la calle. Buena moza. Arregla y si también olorosa. Paparosa. Pelicosa. Se la tira. Ella es odiosa. Por tu flow. Otra cosa. Si esta prueba se pone amorosa. Maliciosa. Pretenciosa. Tiene ocasiones. Caprichosa. Inalcanzable. Tampocosa. Pero yo con este flow ella goza. La dueña del bloque. Rompiendo el meneo. Como yo quisiera que me veas como teo. La dueña del bloque. Rompiendo el meneo. Como yo quisiera que me veas como te veo. Rope la cadera. Como te aceleras. Dame hasta el gama. Rope la carretera. Se pone difícil, me hacer con el crisis. Yo que pensaba que era medio easy. Rope la cadera. Como te aceleras. Dame hasta el gama. Rope la carretera. Se pone difícil, me hacer con el crisis. Qué es lo que tú quieres? Ay, rumbo, boteo, que prende el ambiente, dale que yo papeo. Basta los tacones, yo los distrubeo, báilame pegadito pa' que se está estandeo. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si esta noche vamos a dormir. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si esta noche vamos a dormir. Ella sabe que está buenota y que me deja embobado. Cuando mueve esa cadera me mata con su tumbao. Me gusta su meneíto y a todos los dejo burlao. ¿Y yo qué quiero con ella pa' sentir el coronao? Ella sabe que está buenota y que me deja embobado. Cuando mueve esa cadera me mata con su tumbao. Me gusta su meneíto y a todos los dejo burlao. ¿Y yo qué quiero con ella pa' sentir el coronao? Ay, Dios mío, qué difícil se ponen ustedes. Anaya Jr., Anaya Music Group, Anaya. Si vengo mío lo controles, dame mambo, dame mambo. Mi cuchicuchi, ¿cómo te fue ganante? ¿Qué? No, tenía que ver cómo quedó, mi amor. Ese hombre quedó fue morado. Voy por ti.